¡Qué dulce encantos tienen mis recuerdos! Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe y así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer Lo que es sufrir por querer y mi corazón Como una queja errante en la campiña va flotando en ecopado De mi canto recordando aquel amor Porque a pesar del tiempo transcurrido en Merceditas La leyenda que palpita en mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer Lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer Lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer Lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer Lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer Lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer Lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer Lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer